Aquí tenemos el GENEVO PRO, lo vamos a instalar en este Mercedes, un GLC recién salido de concesionario y os vamos a mostrar cómo viene empaquetado y cómo es por dentro. Tenemos aquí las instrucciones con la antena, la pantalla y la unidad de control. Aquí te viene el cableado para pasar la antena del paragolpes al interior del vehículo y los accesorios y aquí una serie de placas para sujetar lo que es la antena, así que nada vamos a instalarlo y luego haremos las pruebas, ya lo vamos comentando. Aquí tenemos el detector de radares GENEVO PRO, ya lo tenemos instalado, hemos puesto la pantalla aquí fuera para que podáis ver que está perfectamente instalado y ahora saldremos a carretera y lo probaremos en el Mercedes este. El radar está detrás del tercer puente en un pórtico que hay allí pasado, o sea, queda más de 700 metros. Radar fijo, límite 90. Primero nos avisa el GPS y a continuación nos avisará la antena detectora. Aquí tenemos el radar en el pórtico, como podéis ver la distancia de detección es bastante buena. Lo bueno de este detector de radar es que queda completamente oculto y no es visible al resto de usuarios. Hemos puesto la pantalla aquí para que veáis cómo funciona, pero realmente la pantalla se puede poner escondida. Una opción muy buena de este detector es quitamos la pantalla que va con imanes y automáticamente a los 4 segundos se apaga y nos lo indica. Para volverlo a conectar, muy sencillo, volvemos a poner la pantalla y ya está, va con imanes y se encenderá a los 4 segundos. GPS conectado. MULTA RADA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.